¡Hey! ¡Buenas! Aquí ThunderBitrock. Hoy les traigo el análisis del nuevo mob que acaban de presentar hoy en la Minecraft Live, que es el Cooper Golem o Golem de Cobre, para si lo quieren escuchar en español. También les recuerdo que les dejaré ahorita mismo en la siguiente toma el tráiler oficial, bueno, no es tráiler, no sé cómo se dice, la presentación de este golem, subtitulada completamente en español, para que lo vean. Bueno, antes de empezar con el análisis, pasemos con la presentación del mob. ¡Tiny Jens! ¡I'm down here! ¿Where are we? I don't know, but look at this lovely copper. ¿Es that a Copper Golem? Yes, it must be old, or a time they freeze into statues. Let's build our own Copper Golem. Maybe it can help us. This one has a lot of life in it. We're saved! The Copper Golem is a mob that you, the player, can build yourself. It oxidizes over time and loves to randomly press copper buttons. So, they would be added to the game as well. Will they make it to the show on time? Did they save any cookies for Tiny Boo? Do you want the Copper Golem to join Minecraft? Tune in to Minecraft Live on October 16th to cast your vote and change Minecraft forever. Bueno, pasemos a sus mecánicas. Como nos han presentado al Copper Golem, su única mecánica que han mostrado hasta el momento dice que puede presionar botones de cobre al azar. ¿A qué se refiere esto? Primera cosa, no sé si existen los botones de cobre, según yo no todavía. Primero, nos van a introducir botones de cobre, algo ya casi que confirmaron, ¿ok? Ahora, nos dicen que este presionará botones de cobre al azar, lo cual pues puede ser bueno en ciertas cosas. Y su segunda mecánica y la última es que se oxida con el paso del tiempo. Ok, pasemos ahora con las curiosidades acerca de este mob. Bueno, la primera curiosidad es que hay una posibilidad de encontrarlo oxidado en las cuevas de cobre. Esta es una teoría mía, ya que pues ya vimos las cuevas de cobre que nos presentaron junto al Gloom. Y ahora nos podemos ver que si es que agregan cuevas de cobre, seguramente se encuentren ahí golems oxidados de cobre. Lo cual me parecería una implementación genial. La segunda curiosidad es que posiblemente atrae rayos. ¿A qué me refiero? No sé si vieron, ahorita les voy a dejar una imagen del Copper Golem. Tiene un pararrayos en la cabeza. Se viene también en la presentación que acaban de ver. Y supongo yo que será como un pararrayos viviente, ¿no? Que donde vaya va a traer los rayos. Evidentemente puede ser y no bueno. Depende ya cómo le metan mecánicas. Porque no sabemos si atacaramos a hostiles o no. Que no creo que atacamos a hostiles. Ahora, la tercera curiosidad es que se menciona que únicamente, bueno no dicen únicamente, pero es lo que se va a entender, que presionaran solo botones de cobre. Haciendo que pues sea un poco más limitados. De hecho no más limitado, de hecho nos facilita más. Ya que pues donde queramos que el Golem presione, podemos poner botones de cobre. Y donde solo queremos que nosotros presionemos, ponemos botones de madera, de piedra, ya saben. Ahora, hay una cuarta curiosidad que es el cuarto mob crafteable. ¿A qué me refiero con crafteable? A que lo puedes armar tú, ¿no? Por ejemplo, el Golem de hierro, el Golem de... ¿Cómo se llama este? ¿De nieve? El Wither, y este sería el cuarto, el Golem de cobre. Y estas han sido las cuatro curiosidades. Muy bien, ahora vamos a pasar al apartado que la mayoría espera. ¿Qué tan útil puede llegar a ser el Golem? A ver, este Golem únicamente será útil en mecanismos de redstone, sí. Pero posiblemente también para rayos, o sea, para rayos, sí. Y pues la ventaja es que puede proteger, como dije en el top anterior, seguramente solo presionará botones de cobre y no todos los botones. Lo que le da una mayor... No eficacia, sino una mayor objetividad al realizar su trabajo. Es bastante bueno, ya que puede automatizar varios mecanismos. Pero sin embargo, yo ahorita mismo me sigue usando más a ley. Pero bueno, sin embargo, el Cooper Golem ayudará mucho al Minecraft técnico en general y mecanismos de redstone. Y más para los men que no saben mucho de usar mecanismos de redstone, ya que puede automatizar tu mecanismo sin necesidad de tanto redstone. Y bueno, eso ha sido todo por el Cooper Golem, y ahora pasemos por la despedida del video. Y bueno, cuéntenme en los comentarios qué les ha parecido este nuevo mob. La verdad, porque la opinión aquí, la que importa, es la de ustedes, la comunidad. Pero bueno, a mí me ha parecido bastante bien, sin embargo, ya lo dije en el sistema de utilidad, tampoco es como que tan útil en sí. Pero bueno, recuerden este 16, ver la Minecon y votar en Twitter. Luego haré un video para que sepan cómo ir a votar y cosas así, ¿ok? Este video es cortito porque después solo me va a hacer un mob, ¿ok? Y bueno, recuerden, si les gustó este análisis, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que vean más videos. Grabo un poco de todo, Minecraft, entre otros juegos, ¿ok? Y también grabaré tops y cosas así. Pero bueno, esto ya ha sido todo, ya fue suficiente y ya fue mucho. ¡Chao!